Música Buenas, soy Erce Vizca y os traigo la entrega número 24 de la colección de camiones y autobuses españoles en este caso es un Pegaso 1183-53 de 1980 de transportes de harina de trigo el Pegaso 1183 gracias a la incorporación del motor de 260 caballos sobrealimentado y la cabina abatible en ASA tuvo de nuevo un camión rígido de tres ejes equiparable al Barreiros 26-26 Turbo ha aparecido dos años atrás el motor, la sustitución del motor aspirado de 200 caballos por otro sobrealimentado de 260 caballos supuso una mejora sustancial en los camiones de tres ejes Pegaso sin embargo en ASA seguía apostando por los bloques de 10.500cc del que se fabricaron diversas versiones a partir de la década de 1950 aun cuando la firma disponía ya de los modelos de 12.000cc Carrocería fue sin duda el gran avance de los modelos Pegaso 1180 y derivados en comparación con la familia anterior la 1080 disponía de la cabina abatible una innovación adoptada hacia ya tiempo en Europa y cada vez más generalizada Autobastidor el modelo reproduce el mismo que tenía el Pegaso 1083 primer camión de tres ejes con cabina cuadrada la serie contaba además con la versión 1083 barra 50 con un motor de la misma potencia y capacidad de carga que el 1183 barra 53 la diferencia entre ambos eran mínimas y afectaba sobre todo al tamaño del embrague y el área de frenado mayores en el modelo 1183 barra 53 cambio de marchas al aumentar la potencia del motor en asa se vio obligado como también kriller españa a sustituir las cajas de velocidades utilizadas en sus modelos en los pegasos se utilizaba el cambio diseñado por en asa que consistía en cuatro velocidades en toma constante con multiplicador y que proporcionaba ocho hacia adelante y dos hacia atrás la caja se accionaba de manera mecánica con la palanca de mando y el multiplicador neumático girando el pomo de la palanca además si el cliente lo prefería podría instalarse en su caja fuller de nueve velocidades hacia adelante la primera supercorta solo se utilizaba al arrancar y dos hacia atrás agrupadas en dos gamas lenta y rápida los cambios dentro de una gama se realizaban mediante la palanca y los cambios de gama de manera automática previa selección hecha por el conductor mediante un botón de control tiempo después llegaría a las cajas de diseño alemán tras el acuerdo con la firma ZR el motor es un Pegaso 9109-41 es un diésel turboalimentado de cuatro tiempos de sistema de inyección directa 10 posición 6 en L diámetro por carrera 120 x 155 mm cilindrada 10.518 cm³ potencia máxima 200 caballos a 2.000 revoluciones por minuto 108t, 2016 del motor o o o o o o o Gracias por ver el video.